Lo último de la noticia con Magister Comunica Hola hola que tal mi gente como están? Bienvenidos una vez más a tu canal de noticias Magister Comunica Seguimos informándote por una Venezuela libre Atención noticia de última hora, ayúdanos a difundir, hagamos viral esta noticia El Reino Unido reactivará el otorgamiento de visas a turistas venezolanos La embajada del Reino Unido en Caracas informó que a partir del 1 de noviembre Reanudará la emisión de visas de visitantes venezolanos al país europeo Aún si no califican como completamente vacunadas Las personas podrán viajar a Inglaterra con una prueba de PCR de COVID-19 Practicada no más de tres días antes del viaje Luego en el día 2 y el día 8, posterior a la llegada los estudios deberán repetirse El gobierno británico ya había quitado los estrictos requisitos de cuarentena hotelera En una medida que comenzó a regir el pasado lunes 11 de octubre La norma fue aprobada por los ministros del gobierno del Reino Unido Que dispusieron la apertura de sus fronteras a raíz de la mejora de la situación sanitaria del país Atención no te pierdas la siguiente noticia Fiscal de la CPI va a escuchar y entablar relaciones durante su visita a Venezuela El fiscal de la Corte Penal Internacional CPI Karim Khan visitará Venezuela en los próximos días A propósito de su gira por América Latina Venezuela debería estar orgullosa de haber invitado al fiscal de la CPI No asisto sin invitación No los visitaré como un agente clandestino Fui invitado a Colombia por su presidente Y fui invitado a Venezuela por su presidente Y como estado parte que se ha comprometido a mantener los valores del estatuto de Roma Creo que es un paso muy positivo Así lo expresó Karim Khan En ese sentido aseguró que durante su visita va a escuchar y entablar relaciones Creo que es maravilloso Así lo sentenció el fiscal de la CPI Durante una entrevista ofrecida El fiscal de la CPI fue consultado sobre si el caso venezolano es complejo Debido a la presión que existe para que se abra una investigación No hay ningún caso sencillo porque trabajamos con genocidios Crímenes de lesa humanidad Crímenes de guerra O crímenes de agresión Pero tenemos gente maravillosa con mucha experiencia Y juntos nos aseguraremos si Dios quiere de cumplir con nuestras responsabilidades Con la justicia Así lo respondió Karim Khan Además destacó que el estatuto de Roma es claro en cuanto a lo que se necesita Si un país da un paso al frente yo me haré a un lado Así lo sentenció Khan Durante las visitas oficiales Karim Khan y su delegación celebrarán reuniones de alto nivel Con las autoridades, el poder judicial y representante del cuerpo diplomático Así como organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales Ok sigan sintonía Seguimos con más noticias que solo Magister comunica te lo ofrece Tres senadores estadounidenses hablaron con Juan Guaidó sobre las elecciones en Venezuela Y la suspensión del diálogo en México Tres senadores demócratas de Estados Unidos conversaron con el líder opositor venezolano Juan Guaidó acerca de las elecciones del próximo 21 de noviembre Y sobre la suspensión del diálogo que se desarrollaba desde agosto en México con el gobierno del dictador Los políticos estadounidenses que se reunieron de manera virtual con Juan Guaidó son el número 2 de la mayoría demócrata en el Senado Dick Durbin, el presidente del comité de exteriores, Bob Menéndez y el jefe del subcomité para Latinoamérica, Tim Kaine Por su parte Juan Guaidó dijo lo siguiente Agradezco al senador Durbin, líder de la mayoría demócrata del Senado americano, su irrestricto respaldo a los venezolanos Posturas como la suya son determinantes en la lucha para derrotar la tragedia que representa la dictadura Venezuela está de pie luchando por la democracia Así lo sentenció Juan Guaidó Según informó la oficina de Menéndez Guaidó ofreció a los senadores información sobre el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela Y que fue interrumpido como una forma de protesta ante la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saá Presunto testaferro de Maduro También conversaron sobre los comicios regionales y locales del próximo 21 de noviembre A los que acudirá la mayoría de la oposición, incluido el sector que encabeza Guaidó Con lo que será la primera vez desde el 2017 que el bloque antichavista acudirá a las urnas Además hablaron sobre el callejón político sin salida que enfrenta Venezuela y la crisis humanitaria Que ha forzado a más de 6 millones de personas a dejar sus hogares En todo momento los senadores se refieren a Guaidó como presidente interino Ya que el venezolano se proclamó en ese puesto a finales de enero del 2019 Basándose en la interpretación que hizo de varios artículos de la constitución venezolana Y con el apoyo de medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos Seguimos impresionados con la sincera dedicación del presidente interino Guaidó Para lograr un futuro mejor para el pueblo venezolano, contra viento y marea Él y muchos otros continúan una lucha patriótica para reconstruir Este, otrora orgulloso vecino latinoamericano Lo apoyamos a él y al pueblo venezolano en este esfuerzo Así lo dijeron los senadores en una declaración conjunta Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden No ha modificado la política hacia Venezuela de su predecesor Donald Trump Y sigue reconociendo a Guaidó como presidente interino Mientras tanto, el dictador Nicolás Maduro pidió prepararse para una gran victoria de la democracia En los comicios regionales y locales del próximo 21 de noviembre En los comicios del 21 de noviembre se elegirán 3.082 cargos en total Distribuidos en 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores a los consejos legislativos y 2.471 concejales ¿Y usted qué opina? Recuerda, suscríbete al canal, dale me gusta, comparte Y activa la campanita de notificaciones para que el gran YouTube te notifique en tiempo real Nosotros somos Magister Comunica Llevándote lo último de la noticia, lo que pasa en Venezuela Nos vemos en el próximo video Muchas gracias por la sintonía total Se les quiere un abrazo Ayúdanos a romper la censura en este canal compartiendo este video ¡Suscríbete al canal!